Es el año, tú sé que lo que eres contigo, antes más de año, yo sin testando, cuando es el año, ya no me haces daño, no me digas que usted extraño, tú estás en el ayer y lo de él, de aquí ya no te queda, y si yo te deseo, preparo para las penas, yo te quiero quedar, tú te deseo, no me haces daño, la noche no te queda, la familia no te queda, no me digas que usted extraño, tú te deseo, no me haces daño, no me digas que usted extraño, tú estás en el ayer y lo de él, de aquí ya no te queda, y si yo te deseo, preparo para las penas, no me digas que usted extraño, no me digas que usted extraño, que no existe, no te queda, no te queda, no te queda, no me digas que usted extraño, que no me digas que usted extraño, y si te queremos que usted extraño, Gracias por ver el video.